El 24 de abril del 2019, la Almojábana Pacífica fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Departamento del Cesar a través de la Ordenanza 190 del 28 de marzo del 2019. Feliz Día de la Almojábana. Hoy cumplimos un año de ser Patrimonio Cultural. Feliz Día de la Almojábana. Buenos días, les saluda Álvaro Naya desde el municipio de La Paz Cesar, Colombia. Hoy estamos celebrando el primer año cumplido de ser, de haber sido nombrado Patrimonio Cultural e Inmaterial del Departamento. Y hoy nos encontramos contentos por esto y les quiero decirle a todos, ¡Feliz Día de la Almojábana! Un año después, la Casa de la Cultura del municipio de La Paz conmemora esta fecha con una programación especial que fue transmitida a través de la emisora Beneser Estéreo, donde hubo una programación musical y además el jefe de la entidad dio unos tips de beneficios en los que está trabajando la Administración Municipal a través de los beneficios económicos periódicos con los almojabaneros que pertenecen a la cultura almojabanera para así salvaguardar la misma y siga predominando de generación en generación en la cultura pacífica. Y hoy conmemoramos la cultura almojabanera, patrimonio cultural, de parte de su alcalde Martín Zuleta y por supuesto su jefe de cultura. ¡Ahí la paz es mi pueblo! ¡Que viva la almojábana! ¡Que viva la paz! Les mando un abrazo, bienvenido en acto, saludos a su galán Tenchi Castro.